Este miércoles 10 de julio fue localizado y recuperado el cuerpo de Eduardo Paniagua, el motociclista que fue arrastrado por una corriente hacia un tragante en la carretera panamericana durante la fuerte tormenta del martes en la mañana. El agua condujo el cuerpo de Paniagua hasta la quebrada El Guarumal, que pasa a un costado de la colonia Alpes Suizos 2 de Santa Tecla, La Libertad. El vocero de Cruz Roja relató cómo ocurrió el rescate. Cuando hicimos presente, ya que recibimos una llamada, de que familiares estaban reunidos en el bypass, llegamos a constatar la información porque se manejaba rumor de que ya andaban personas haciendo la búsqueda en la ribera del río. Entonces llegamos para poder decirles a ellos algunas indicaciones, porque en cualquier cosa, mientras nosotros reuníamos la búsqueda, nos informaran para estar pendientes de ellos. En ese momento reciben la llamada de emergencia de que ya habían ubicado el cuerpo. Fue donde se activamos para poder hacer ya la recuperación. Aproximadamente entre 40 elementos de diferentes cuerpos de socorro y más protección civil que andamos acá en la zona. De acuerdo a lo explicado por testigos de la tragedia, debido a la fuerte lluvia, Paniagua había buscado refugio bajo el paso a desnivel sobre la carretera panamericana, en la zona de la colonia Las Delicias. Estando allí, la corriente de la cuneta arrastró su motocicleta y cuando intentaba recuperarla, se desprendió una hielera que cargaba. Al intentar alcanzarla, fue arrastrado hacia el tragante. Este es un informe de laprensagrafica.com Gracias por ver el video.